¡Bravo! 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 ¡Bienvenido! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Pásale a tu casa! ¡Mamá, ponla a grabador! ¡Venga, la alegría! ¡Pasa, por favor! ¡Pasa, pasa, por favor! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Gracias por estar aquí. ¿Qué quieres de tomar? ¡Bienvenido! Aquí te consentimos, te traemos lo que quieras para que platiques con nosotros bien sabroso y pensar qué consideraste ser sacerdote de lo que nos hubiéramos perdido. Bueno, lo que pasa es que iba en el Fray Juan de Sumárraga. Ajá. Entonces, pues, ahí era yo monaguillo. Sí. Y entonces, los viernes primeros, pues, yo iba con otro valedor a darles la... comunión a la... La hostia. La hostia, ¿no? El día primero, todos los viernes primeros, pues, entonces, el otro valedor y yo traíamos la hostia y le decíamos a los otros. El padre les decía, el cuerpo de Cristo. Y entonces tenían que decir amén, ¿no? Pero como estaban todavía medio dormidos, los chamacos estaban... Todavía como que no despertaban. Algunos no decían. Y el padre, como había sido luchador antes de ser este... Estaba un soplamoco. Entonces, se oía toda... Me tumbaba toda y toda... Pues, toda la escuela se reía, ¿verdad? Pero el otro valedor y yo, pues, no nos podíamos reír porque, pues, éramos los que traíamos el... Se la aguantaban. Oye, y ahorita... Sí fui, sí fui. Estás diciendo la tradicional, la frase, mamá prende la grabadora. ¿Cómo surge? Mi mamá está grabando todo desde allá, desde el cielo. Pero le tomó 25 años agarrar la onda de que su hijito era rocanrolero. Ya cuando fue al Palacio de los Deportes, donde acabamos de festejar el aniversario 50, hace 25 años fue y vio a toda la raza ahí recordándome a ella muy cariñosamente. Y entonces dijo, no, pues, mi hijito es rocanrolero. Ya, ya me quedó claro. Pero antes de eso, pues, ahora sí que su único hijito y que le saliera rocanrolero, qué vergüenza para la familia. Imagínate, toda la familia puro abogánster y el hijito rocanrolero, pues... 50 años después, Alex, sigues dando un mensaje porque nunca se ha perdido eso en el rock del tri. Sigue siendo con mensaje para la sociedad, con reclamo para el gobierno y eso es difícil porque llegas a estar en un estado pues ya de idolatría de parte de tus seguidores, pero tú sigues apoyándolos de esa manera. Ah, claro. Sí, ¿no? Las rolas que les compuse ahora, por ejemplo, a los huachicoleros, la rola del gasolinazo. La de Trump. La rola de nuestro querido Donaldo. Toda la raza en las tocadas le hace un homenaje muy bonito, muy cariñoso a su jefecita. Ahora que vamos a estar precisamente el día 12 de abril, vamos a estar para toda la raza de allá de California. El 12 de abril, en el gran premio de Long Beach, el gran premio Acura, vamos a estar tocando antes de que empiecen las carreras. El viernes 12, el Fiesta Friday, pues toda la raza de Long Beach, seguro le va a hacer un cariñosísimo homenaje a su jefecita de Donaldo. Porque le hacen un homenaje así muy cariñoso. Encantado. Aparte, como que ya se sabían la canción, no sé por qué. Me tenía del alma. Más o menos, ¿cómo vale? No podemos ahorita mencionarla porque... No, porque mi mamá está grabando y no podemos decir palabras altisonantes. No vaya a ser. Ahí están las fechas apareciendo para que no se pierdan esos conciertos. Ah, sí. Vamos a estar el día 12, porque tengo que decir, si no, después mi domadora me regaña. El día 12, en el Acura Grand Prix de Long Beach. Y luego vamos a estar el día 21, en Jalpa de Serra, en Querétaro. Y luego vamos a estar en Aguascalientes, en la Feria de San Marcos, el día 27. Mucho trabajo. Mucho trabajo, Alex. Pero luego en mayo, me van a dar el reconocimiento del gran maestro. ¿Cómo es eso? En la sociedad de autores. ¡Wow! En las autores. ¡Wow! Es algo que va más allá de mi persona. Es algo increíble porque pues solamente se lo han dado al maestro Armando Manzanero, al maestro Joan Sebastián, al maestro Martín Urieta y ahora se lo van a dar. Muy merecido. Nada más nada más. Que además ninguno de ellos es rockero, que desde mi punto de vista tiene más mérito. Claro. Ellos traen su propio rock. Es más difícil. Pero nada más, hablando de tu domadora, ¿cómo se conocieron? Ah, no. Pues ella es la que hace todo. Yo nada más doy de gritos y digo babosadas. Ella fue la que me dijo, vas a estar en Venga la Alegría. Una pieza fundamental en su vida personal y profesional. Obviamente, Chela Lora. Bienvenida. ¡Bravo, Chela! ¡Bravo! Yo quiero que me cuentes porque estaba leyendo que se han casado seis veces. Y las que le faltan todavía. Pero ¿cómo te has divorciado una? ¿Cómo fue eso? Lo que pasa es que nos escapamos para casarnos en Tequistiapa. Ajá. Y cuando regresamos, pues nuestros papás dijeron, no, todo lo tienen que hacer acá y bien. Entonces, digo, valía de todas maneras. Me acabo de encontrar ese acta hace poquito y dije, bueno, ahí está, junto con las de matrimonio. Y, bueno, pues, padrísimo. Este, reafirmamos, reconfirmamos que sí era de verdad, ¿no? Y nos casamos por el civil nuevamente y por la iglesia. Y ya después, nuestra primer renovación de votos para los 20 años en Perú, nos lo hizo una amiga asistente peruana. Regresando de Machu Picchu. Exacto. Y desde los 25, en la Basílica de Guadalupe. Con Monseñor Darío Manuel. Las Vegas. Luego, en Las Vegas, los 30, luego 35. Cuando nos dieron el Grammy de la excelencia musical, pues, pasamos por ahí, vimos, pues, ahí están los wedding chapels y todo, y querían que Elvis fuera por nosotros en un Cadillac Rosa, pero dijimos, nosotros llegamos solos. Antes de ir al corte, los interrumpí, porque ibas a contar de cómo se conocieron. Yo pensé la historia por Celia, que es cuando les dicen a ustedes, Celia, estás muy rebelde, les dice, por favor, se conocieron en Avándaro. ¡Ja, ja, ja! ¡Por Dios! Bueno, yo me escaté pareja a conocerlo. Sí, no, bueno, es que Avándaro fue fundamental, ¿no? O sea, ahí se hizo historia para muchas cosas. Y, pues, ahí nació también nuestra historia de amor, que son, este año cumplimos 39 años ya. ¡Wow! 39 años de casados. Y nueve de novios. Y nueve de novios, claro. O sea, que tenemos toda una vida juntos. Y lo que le falta todavía. El fruto de este gran amor platicó con Venga la Alegría. Vamos a ver qué les dice. Siempre fue muy normal. Mis vacaciones eran ir a grabar sus discos desde que yo tenía cuatro años. Siempre mi mamá las cuadraba para que fueran al mismo tiempo que mis vacaciones de hombre de primaria y de kinder. Digo, yo desde que nací él ya era quien es, ¿no? Nada más ha sido en aumento. Y, gracias a Dios, muy musical. Muy diferente a, a que si me pongo a compararlo con otra gente de que conozco, es aburrida. Muy emocionadas. Hablo por, obviamente, por las dos. Y muy orgullosas de él, el show, el concierto que hagan. No importa que tan, que tanto dure. O sea, es muy como muy intenso porque él es así. Él hace señas cuando va a empezar tal canción. O estoy viendo, o te das más cuenta cuando falla algo, cuando no se oye algo, cuando ya se enojó. Para mí era muy normal y era su trabajo. No era algo así de que, no sé, que pensara que era como los otros papás, Gracias a Dios, no. Es muy divertido, o sea, es como mi amigo. A veces te peleas, a veces estás súper, pero los llevamos súper bien. Entonces él quiere paz, quiere estar. ¡Ay! ¡Qué tal! ¡Babean! Ratitos para la baba. Sí. ¡Sí! Una hija, nada más. Nada más. Sí, no podía haber más, la verdad, porque yo me hice cargo, me convertí en su manager. Entonces, mi mamá me decía, ten otro bebé, yo te lo cuido. Y dije, no, si no la puedo cuidar a ella, o sea, no lo voy a poder cuidar, no podemos tener otro. Fue viajar mucho, has ido viajar mucho. Bueno, perdón, has tenido otros bebés, y de hecho, hemos sido con suegros. Ah, eso es cierto. Eso es cierto. Hemos con suegros de nuestros perritos. Exacto. Rosco y Kenia. Ve nada más, qué pareja. se amaron. Sí. Oye, pero en este día tan importante donde aquí venga la alegría, pues te queremos hacer un homenaje. Muchas gracias. 50 años con el tri. La verdad, muchas felicidades por estos 50 años, que sean muchísimos más, porque te queremos, porque te apreciamos, porque además es de la música que todos estamos esperando y viviendo con ustedes. ¡Y que vive el rock and roll! ¡Felicidades, mi Alex! Acá desde el Club América, muchos, muchos abrazos. ¡Qué buena onda! ¡Qué buenísimo onda! ¡Qué buenísimo onda! ¡Qué buenísimo onda! Cuando fue el partido de el rock and roll, hubo un juego de México contra Argentina y nosotros... De músicos. De músicos, sí. Y teníamos nosotros de refuerzos a Herrera y a Luis Miguel Salvador, ya que ellos tenían unos del Boca Juniors, pero pues con mucho gusto les metimos 9 a 4. ¡Tómala! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Felicidades! No, pues fueron... O sea, lo sentimos mucho, pero después la chava me dijo, oye, échales una porra, porque me estaban llorando como si hubieran perdido el mundial, ¿no? Y le dije, ay, diles algo, porque están muy apachurrados. Les dije, no importa que haya perdido Argentina. ¡Vámonos todos a la cantina! ¡Bien! ¡Y es viernes! ¡Y es viernes! ¡Y ahora se queda todo el programa con nosotros! Pero no les gustó, no les gustó. ¡No les gustó! Vida la alegría, recibe el nuevo día, llénate la vida, o canta una canción. ¡Venga! ¡Venga! Que el amor sea solo y te acaricie, y que acompañe tu voz. ¡Venga! ¡Venga la alegría! ¡Venga! ¡Venga la alegría!